El Ayuntamiento de Cartaya y el Centro de Mayores y Dependientes de la localidad han informado que el resultado de las pruebas PCR realizadas en estos días a los trabajadores y trabajadoras, usuarios y usuarias del centro han arrojado un resultado negativo. Ayer nos hicimos las pruebas PCR, todas las trabajadoras, todos los residentes y afortunadamente todos dimos negativos, con lo cual supone una gran satisfacción y desde aquí, primero que nada, transmitir tranquilidad a las familias porque todos ellos están bien. También ahora mismo estamos reestructurando el centro para que la normalidad vuelva a su vida. Estamos haciendo cambios importantes con el fin de tomar medidas, evitar, en fin, además de la prevención de que entre el virus, también la propagación dentro del centro. Estamos sectorizando por áreas y todo nuestro empeño nunca va a quedar en vano porque vamos a seguir luchando, sobre todo por ello, por nuestros mayores. Tengo también que agradecer al pueblo de Cartaya porque tuvimos una donación hace unos meses de un grupo anónimo de personas y gracias con ese dinero, inicialmente queríamos comprar un arco de desinfección, pero por criterios de homologación no ha sido posible. Entonces hemos comprado dos máquinas, dos zonas, que en estos momentos nos están sirviendo de una gran ayuda porque podemos desinfectar los espacios y prevenir que el virus entre. También agradecer al centro de salud, también, lógicamente, agradezco al ayuntamiento. Se han sometido a la prueba las 124 personas que conviven a diario en el centro, entre los 50 trabajadores y 74 residentes, y todos y todas, ellos y ellas, están libres de contagio, según arroja las pruebas realizadas por los profesionales sanitarios. Hacemos todo lo posible para aprovechar los espacios de la mejor manera y que estén más separados, que no se mezclen grupos con otros, y eso, pendiente de las órdenes que nos van mandando. La noticia, según han valorado desde el ayuntamiento y desde el propio centro, nos permite lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias cartalleras que tienen allí a sus mayores, según ha señalado la alcaldesa, Pepa González Bayo, que ha trasladado la satisfacción municipal por el resultado negativo de las pruebas. Es una satisfacción para todo el pueblo y, como no, para el ayuntamiento de Cartaya. He estado muy preocupado, como ha dicho María Jesús desde el primer momento, yo he estado en contacto tanto con Pilar como con María Jesús, para estar atento a las necesidades que el centro podía tener por la merma de personal y también a los resultados de esas pruebas que, afortunadamente, han sido negativas y que es un ejemplo de cómo estas trabajadoras se están dejando la piel en su trabajo y se están cuidando también fuera de su trabajo, porque aquí se le están pidiendo un esfuerzo doble y lo están haciendo, la demostración de que hayan dado negativo. Yo creo que son un ejemplo para el pueblo de Cartaya el esfuerzo personal y profesional que están haciendo este equipo de trabajo y que tenemos que trasladarlo a todos los ámbitos de nuestra localidad, porque vemos cómo cuidándonos podemos ir frenando esta pandemia. Esta es la población más vulnerable, es la población que tenemos que atender con mayor trabajo y con mayor esfuerzo. Entonces, desde aquí, como siempre, aprovechar para hacer el llamamiento a todo el mundo, que son muchas las personas que lo hacen bien en nuestra localidad, y que tenemos que seguir haciendo, que ellos son un ejemplo de trabajo, de constancia y de resguardar su vida privada para ir frenando esta pandemia en la que nos vemos inmersos como el resto del mundo. Aún así, tanto el consistorio como las autoridades sanitarias señalan que el centro de mayores y dependientes es desde el principio de la pandemia y seguirá siendo objeto de vigilancia permanente y atención preferente por tratarse de un colectivo de alto riesgo. Por ello, señalan, se mantendrán en todo momento las medidas de prevención y seguridad establecida y se seguirá priorizando la desinfección permanente de las instalaciones.